Hola, ¿qué tal? Soy Merari García y es un placer estar nuevamente con ustedes. Y el día de hoy les traemos un tema súper interesante que es bodas petite y bodas boutique. Así que quédate con nosotros. Las bodas petite y las bodas boutique son bodas pequeñas con un círculo especialmente seleccionado donde podrás convivir y personalizar la experiencia con cada uno de tus invitados. Algo que me encanta de las bodas boutique es que se convierten en eventos íntimos de entre 15 a 60 personas. Y puedes personalizar esas experiencias con lugares como casas, antiguas, terrazas, cenotes y lugares con historia que podrás encontrar experiencias magníficas desde el momento que entras a los lugares. Tus invitados pueden vivir la experiencia de tener una boda petite o una boda boutique. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Una boda petite es simplemente una boda pequeña. Una boda boutique te brinda toda la experiencia desde la llegada de tus invitados, experiencia gastronómica que en esta parte me voy a detener un poquito para platicarte. La experiencia gastronómica es donde tus invitados pueden vivir a menor cantidad porque muchas de las veces en tus bodas pagas 300, 400 platillos. Sin embargo, en una boda boutique pues no, vas a pagar a lo mejor 30, 40 platillos y te da la oportunidad de personalizar al 100% el menú para todos tus invitados. Como por ejemplo, una entrada exquisita de algún platillo seleccionado como italiano, mexicano, mediterráneo, etc. También la experiencia de vivir el servicio de cada uno de tus meseros, como por ejemplo, que sea personalizado, que tengan una atención especial cada uno de tus invitados. Otra cosa también importante es la convivencia que puedas llevar con cada uno de ellos. ¿Por qué? Si vas a una boda de 200 invitados, entonces ahí no vas a saber si te tomaste foto o no con cada uno de tus invitados. En una boda boutique es garantía que vas a tener fotos y vas a tener recuerdos memorables. La verdad es que las bodas boutique llegaron para quedarse, son tendencia y más en estos tiempos, seguramente vivir la experiencia de una boda boutique con cada uno de tus invitados y con tu pareja va a ser algo que vas a recordar de por vida. Otro de los enfoques que tienen las bodas boutique precisamente son los detalles, la decoración, los colores. Todo lo que quieras personalizar es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque en esta parte de la decoración, obviamente en vez de pagar 30, 40, 50, muchísimos más centros de mesa, te vas a enfocar en un mínimo de centros de mesa como 4, 5, 6, pero los puedes personalizar y diversificar. A agregar los detalles, como si quieres una loza especial, como si quieres algún estilo de copas, etc. Todo eso lo puedes personalizar, montar y definir uno a uno cada detalle, incluso los lugares. También los puedes personalizar para que desde que tu invitado llegue pueda ver su nombre escrito en su lugar. Eso realmente es fascinante para cada uno de tus invitados y también para los novios. Otra de las cosas importantes que puedes encontrar en una boda boutique precisamente son las amenidades. Que si quieres dar una barra de cóctel, algo especial que tus invitados puedan vivir la experiencia total de tu boda junto contigo y disfrutar a detalle cada momento del día más importante de tu vida. Otra de las ventajas de una boda boutique o una boda petit es el tiempo. Esto te va a dar oportunidad que normalmente si tu recepción común es de 5 horas, puedes aplazar los tiempos para poder disfrutar más íntimamente con cada uno de tus invitados. Al igual que en la boda religiosa o una boda simbólica, puedes personalizar y hacer algo más emotivo y diferente porque tendrás el tiempo para hacerlo. Y vamos al tema que todo mundo queremos tocar y ¿cuánto me va a costar? Definitivamente la diferencia entre una boda de 200 a 500 a 1000 personas va a ser muchísimo más cara que una boda de entre 15 a 60 personas. Entonces tu presupuesto seguramente se va a ver muy optimizado y aún así puedes incluso poner un poquito más para personalizar y detallar cada una de las cosas. Sabes que el 60% muchas de las veces de tu presupuesto se va en el banquete y en que todos tus invitados coman. Entonces aquí es bien importante destacar que ese presupuesto lo vas a invertir para como te decía dar una experiencia gastronómica increíble, que tu evento boutique se vea increíble decorado con los detalles, con todas esas pequeñas cosas que de repente vemos en Pinterest y nos es difícil porque para 200 personas es imposible conseguir ciertas cosas, para 15, 30, 40 es demasiado fácil. Entonces créeme lo que una boda boutique, como te repito, es una experiencia que llegó para quedarse y en estos tiempos te va a encantar poder disfrutar y poder planear una boda pequeña. Si deseas recibir más información acerca de este servicio no dudes en contactarnos en nuestras redes Merari García Wedding & Event Planner en Facebook y Merari García Wedding Planner en Instagram. Espero que estos consejos hayan sido de mucha utilidad para ti para que puedan seguir planeando la boda que siempre han soñado. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros en nuestra sección de Aquí Entre Novias y espera el siguiente capítulo que es Bodas Destino. Estoy segura que también te va a encantar. ¡Gracias!